¿Qué tal amigos de La Barda TV? Mi nombre es Toño Zamora y el día de hoy me vine de Pita a la unidad deportiva de La Villa y bueno me encuentro con el maestro Iván González, antes que nada, bienvenido a La Barda TV Gracias, gracias, buenas noches Oye, venimos a aprender esta disciplina, no sé cómo llamarlo, estilo de vida que es el Kung Fu, ¿cómo lo definirías tú? El Kung Fu es un estilo de vida, es una disciplina, es una forma de respeto hacia la vida, hacia nosotros mismos Es muy pesado, pero a la vez muy satisfactorio Vale la pena, ¿no? Sí, mucho ¿Y lo recomendarías? Claro, por supuesto, si se fijan, hay también otras compañeras, nada más porque el día de hoy no vinieron más pero es súper recomendable para niños, adultos, muchachas, varios, varios, varios Oye, Dani, ¿y es cierto que si sobrevives a la primera clase, ya la hiciste? Sí, claro, eso sí, eso se los juro que sí Ay, pues ahorita, bueno, conforme van a ver el video, pues van a ver la secuencia de los ejercicios Obvio, se les da un poquito de cada ejercicio, pero la verdad eso es muy, muy padre Al escuchar, en mi caso, Kung Fu, te remite a diferentes artes marciales, por llamarlo de algún modo Que podríamos decir Karate, Taekwondo, pero ¿qué diferencia el Kung Fu de las otras disciplinas? Sin hablar mal, sin nada, pero en este caso estamos conociendo el Kung Fu Me da risa porque a mí siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el Kung Fu y el Karate? Yo, el Kung Fu es chino y el Karate es japonés Yo digo que la única diferencia lo hacen las personas Todos los estilos marciales son buenos Siempre y cuando lo enfoques para bien No hay un estilo marcial mejor que otro Es la persona Por ejemplo, en un torneo que combate a alguien de Karate contra alguien de Kung Fu No porque gane el de Karate quiere decir que el Karate es el mejor Sino la persona El Kung Fu es muy amplio Hay muchos sistemas de Kung Fu No nada más, la gente escucha Kung Fu y dices, no pues, solo hay uno No, hay muchísimos estilos de Kung Fu Pero este, yo que entrené Karate El Karate es, se podría decir, un poco más rígido Si, las posturas son más rígidas, un poco más tensas, por así decirlo Pero tiene también su contraparte, tiene partes suaves de repente el Karate Do Y son pequeñas diferencias Y el Kung Fu Yo me he fijado Se enfoca mucho más, profundiza más a lo que es la filosofía Al ser mejores personas Dice mi maestro Dice, ok, a mí no me interesa que ustedes ganen torneos Que ganen este, que bien, si ganan torneos, felicidades Que son muy buenos, compatientes, si Que hacen muy bien las formas Bien, felicidades, se los aplauso Se los aplaudo Pero, dice, a mí me interesa más que sean buenas personas Oye, y a ti, ¿qué es lo que más te gusta del Kung Fu? Las formas Las posturas El calentamiento Oye, pues, súper recomendable, ¿no? Sí Oye, pues dile a toda la gente A ver, enséñanos una forma Que tú sepas La básica ¿Cómo es? Una básica Ajá Una postura Enséñame una Sí, cansé Y ya hice ahorita tres, cuatro posturas Y sí necesitas mucha resistencia Edson, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Algún saludo que quieras mandar a tu papá o a tu mamá? Sí A ver, mándaselos pues Además, un saludo a mi papá y a toda mi familia Pues ahí lo tienen Nosotros seguimos conociendo más de esta disciplina En esto, ¿qué es? La Barra TV Nuestra clase es de dos horas Yo trabajo Algo que me gusta mucho Que es este Programas Programas en este caso Es un programa federal Conjunto con el Ayuntamiento de Villa de Álvarez Y se llama Es un programa de activación física Un municipio activo Entonces La clase es gratuita para ellos Y lo único que hay que hacer es venir Dar todo de sí Es una hora de acondicionamiento físico O activación física, mejor dicho ¿Sí? Y ya una hora nos enfocamos A lo que es la práctica Del arte marcial Básicos De Kung Fu Golpes Patadas Formas Lo que la gente ya un poquito conoce Muy bien Que es un arte muy bonito Que no únicamente son las luchas Es el pelear Sino es el respeto Es la disciplina Es el estarse aquí desarrollando poco a poco A través de las artes marciales Donde trabajas Donde trabajas lo que es meditación Trabajas la capacidad física Más que nada desarrollarla La coordinación Y el respeto a tus compañeros Y la convivencia sobre todo Las clases son Las clases son De lunes a jueves Estamos de 8 de la noche A 10 ¿Sí? Y lo único que hay que hacer es Venir con muchas ganas Como ya lo dije De aprender algo nuevo De Ponerse Y romper prejuicios También romper prejuicios Porque tal vez estamos El prejuicio de que No voy a aguantar Yo no puedo hacer ejercicio Porque me canso No Aquí nos conocemos realmente Como somos Y este Hay que traerlo a agua Y su ropa deportiva Pues ahí lo tienen Son requisitos muy sencillos De verdad Lo importante es que ustedes quieran Señores Ya estamos de vacaciones Qué mejor Que venir a hacer deporte Practicar una disciplina Que no solo te va a llevar A tener una mejor condición Sino A tener un mejor estilo De vida ¿No? Así es Pues ahí lo tienen Nosotros vamos a seguir Conociendo más esto Y chavos Vengan Yo también ya lo voy a practicar No a partir de hoy Pero próximamente Nos veremos aquí Y seguimos en esto Que es La Guarda TV